A continuación Amor Dime baby ¿Por qué todavía no me has recargado el pase? Es que me botaron el trabajo Y no he podido volver a conseguir otro Tengo una semana así Pero tú lo tienes Lo que pasa es que cogí el vaina El descuento Por uno o dos Y lo pude comprar Pero la semana que viene Pues yo voy a tratar de conseguirlo No te preocupes ¿Y ese tipo que él me invitó? ¿Ey? ¿Dónde lo invitaste? Yo no lo sé ¿Quién eres tú? ¿Quién es el tigre? ¿Eres tú para comprar? ¿Vienes el pato? Hola No, no, ¿por qué? Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Anne En el día de la trono Un nuevo video de Cuadra Grande Así que no olvides dejar tu like Y suscribirte Porque esta vaina va a estar bien interesante Así que vamos a buscar Código de Escuela Rando A ver ¿Qué tal no va por aquí? Y veamos Ingresamos No Vamos a ver A ver Nada tampoco No manche Algunos centímetros más tarde Amor Dime baby ¿Por qué todavía no me has recargado el pase? Es que me botaron el trabajo Y no he podido volver a conseguir otro Tengo una semana así Pero tú lo tienes Lo que pasa es que cogí el vaina El descuento Por uno o dos Y lo pude comprar Pero la semana que viene Pues yo voy a tratar de conseguirlo No te preocupes Tú tienes el mes entero diciendo eso No me va a dar tiempo A completarlo Pero yo te ayudo Yo te ayudo No te preocupes Yo voy a tratar De hacer lo posible Ven acá ¿Y ese tipo? ¿Por qué lo invito? ¿Tú lo invitaste? Yo no sé ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hola No, no No, no ¿Qué? Hola, ni hola No, no ¿Qué? Hola, ni hola ¿Qué me pasa? Oh, no ¡Ey! Pero papá Es que lo que tú quieres ¿Qué es lo que tú dices? No, no me saques por favor No me saques No me saques por qué Quiero No me saques por qué No me saques por qué Mira la estadística Revisa la estadística papá No, güey No me saques por favor No, manche Me saques otra vez No, es que estoy bien pendejo No, mame ¿Qué le hice el bocito? Manche Pero, pero Otra vez ¡Ey! Una pregunta ¿Eres tú que lo está invitando? Me gusta la ropa de él No, no soy yo Que lo está invitando ¿Y cómo rayos está entrando? ¡Ey! ¿Qué tú quieres? Por favor No me saques Quiero hablar con ustedes Estoy buscando amigos Quiero amigos No, no Nosotros andamos amigos Y yo estoy bien con mi 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 No, mame ¿Qué te pasa? No te he hecho nada No, no Pero es que La gente como tú Cuenta comprada Que tienen Cota Y nosotros no No, no, no No me digas nada No, no sé Adoro a ella Pero yo no voy a gastar Mi salentito Se te ve de lejos La manquería Se te ve de lejos Bro Pues ven Yo la pongo Y te voy a la humillada ¿Y cuál va a ser mi premio Si te acepto el PSP? No manches Pues no sé La verdad Si me aceptas el PSP Me llevas tu chica Porque te voy a la humillada Y ella va a ver Va a saber que era un manquito Te vas a entender A ver No, yo te vas a llevar tú Ajá Y si yo te gano Me recaigas el pase Durante tres meses Y a mi novio también Pues venga Si tú me ganas Te recargo Siete mil diamantes Ahora mi mito Venga Ah caray Eso sí me interesa A ella y a mi A ella le regala el pase Y a ti te regala los diamantes Así que ven Dale Venga Venga De una Voy a poner la sala Espero que Te voy a meter A la humillación Para que la verdad Es que No puede haberla Hacia la persona Sin conocerla Pura cuenta comprada Mira esta difícil Pues ven Te voy a hacer este emotiza Te voy a hacer emotiza Ven ¿Qué le pasa a tu novia? ¿Por qué no hablas? Y yo te voy a picar la cabeza Así Ta 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 A ver No hablas mucho Ven Y vamos a dar un gaso Venga Venga Acepta la sol Y manco Acepta la sol Ahí te mandé Ahí te mandé Te voy a dar a humillar Te voy a dar a humillar Pues vas a ver Hey Inicial Inicial Te voy a dar la puta humillación Dale Dale Vas a ver Vas a sentir Te voy a enseñar Que no me aguanta No me aguanta Un pvp A mi no me aguanta Yo te voy a enseñar Yo te voy a enseñar ¿Qué? Mi amor Me voy a ti Me voy a ti Dad No mames Mira y hasta la chica Lo apoya No 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 te lo apoya Pero igual Claro Bebé no apoya Ese manco Que te habla mal A ti Y no te merece Te trata muy mal Manco ¿Cuánto te puede decir De madre? Y vas a No va a mandar No No te lo va a mandar Siempre te va a decir Pendejada Que no tiene Que no tiene Y se lo recarga A otra chica Seguro se lo recarga A otra chica Te voy a enfrentar No creo No creo Uy mamache Eso Miren Pura suerte Tiro de suerte No 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 Si que no aguanta ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Eso Siento disfrutito de vida Pura suerte Te va a salir al ganar Ese tipo Pura ropa No No aguanta Tu novio no aguanta Tu novio no aguanta No aguanta Cuidante el poder Que tengo No aguanta Es una ronda Tranquilo No manche Pero quiero una chica Así que me apoye No pvp Porque Porque lo apoyas Si él no te merece Apenas te trata muy mal Él es muy bueno Él no Porque sea muy bueno Yo también Yo soy mejor que él Te voy a enseñar Te lo voy a comprobar Ahora con el edil Humillación No mames Me mató Estás bien pendejo Bien pendejo Eso El mejor Él es el mejor Mi amor No manche Él que me mató No manche Porque no lo pusieron De modo maniaco Mira no tengo Ni MP40 Si soy bien Bot con latón Si No Ya Como quiera Te voy a dar Toda la humillación Como quiera De todas formas Te voy a humillar Ya me vuelvo Cuando estás dando Ahí está No mamie No aguanta sí 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 va a perder con de las pilas así que te voy a la humillación delante de tu novia no, 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 no no, 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 no si o no afuera vos si no machi que paso ahi eres un grandisimo estupido falta un rafa no falta un rafa Gracias por ver el video. 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 ¿Pero cuánto de vida que tiene, puto? No manche, cuánto de vida que tiene. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. No, estoy con el cospeta, estoy un manco. Soy un manco con el cospeta. ¿Por qué no lo pusiste en vaina en modo maniaco? No manche, quería el mf40. Por eso que estoy medio bot. No, 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 no. No, 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 no. No mames, no se escucha ni verga que lo que hice, no va a ser excusa, va a ser un ratoncito. Nada wey, puro tiro de suelte. No mames, no aguanta, pío, pío. Niéguemelo. Te lo vio todo rojo ahí, amigo. Bueno, pero tú te estás dejando ganar. Yo no entiendo que te pase. Uy, tengo dudas, tengo dudas. No mames. No resultó ser puro ropa él. No, él es puro ropa. No, no, no. Bueno, tengo un solo ahí. No, y ya. Sabes que vas a perder, no manches. Ya sí que valiste. No loco. Un besito me remonta. Lo que es, mira. Lo que es el mundo. Uy. No mames, mira esta pinche rata con el campo de fuerza. No mames, sí que esta rata. Disculpa. No. 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 No, ya peleó, ya valiste. No, 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 no. No, ya sí que valiste, madre. No te lo puedo creer. No, ya sí que valiste, madre. No. No, mira aquí en el cebocito. No. Pero te dejaste ganar de. Es que ando el teléfono nuevo, ya te dije. Y por eso no pude ganarle. Y por eso tampoco me compraste el pase. Sí. pero pero por qué si yo siempre está contigo dime qué pasó ahora pero es que tengo un teléfono nuevo que es como le voy a no mames ya si perdiste tu duda no y que ahora sí quiere ser mi duda te regaló el paso que aunque te mando solicitud acéptame ok gracias te voy a enseñar ahora te voy a enseñar cómo pego toma te mando el pase ahora si quieres saber qué pasó entre yo y la chica te voy a dejar un link en la descripción para que vayas a ver la continuación